Cuando me cruzo con ella en el barrio del portal Mi corazón late a la vez y así comienza a sonar Ay, no se va a aguantar Que no se va a aguantar Yo comencé allá por hacer ordenado Porque si no se ha acabado hoy que quede ordenado Una cosa, una cosa Y se le va a decir a la gente que pinta, que es corri bien y que expande Que corri la pintura Entonces cuando tiramos al blanco que no sé a quién blanco Todo esto no hay Que estiremos bien ¿Cuál es la diferencia allá? Mira, entre este hierro Un poquito Ahí, 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 ahí Bien, bien, bien Pásate Si no, marquemos una mica el covado de blau Es que no lo tengo muy claro Por eso te digo ¿Eh? La balana y allo Eso va a blanco El perfil no El que es el dintre Las formas de la balana ¿Ahora va a pasar todo esto? La balana No, la balana también hablaba Pero lo que es las columnas Que está pintada la Federici Eso va a blanco En el barrio del portal Mi corazón late a la ten Y así comienza a sonar Ay, no se va a aguantar Para que Barcelona estigui guapa Cada día Hay más flores en los balcones Más façanes Arregladas y pintadas Cada día Hay más espais verdes Más monuments Y edificios restaurados Barcelona Posa't guapa Que no se va a aguantar Que no se va a aguantar No se va a aguantar